Ya nos conocemos desde hace unos 4 o 5 años. Aproximadamente, así es. Y hemos tenido mucho contacto por online, por nuestros cursos, pero hoy estamos aquí. Vamos a aprender un montón de ti. Muchísimas gracias por este tiempo y esta recepción, aquí en la finca Don Tulio en Medellín. ¿Dónde estamos exactamente? Muchas gracias a ustedes. Estamos en el municipio de Ciudad Bolívar, en la vereda La Arboleda, aquí a los pies de los farallones del Citará. Que aquí a veces tenemos almuerzos, hacemos almuerzos aquí que casi que 100% es de la tierra. Todo lo que producimos es... Hoy, por ejemplo, el almuerzo que vamos a tener, yo diría que el 80 o 90% es de la tierra. Lo único que no es de aquí es el arroz. Lo demás todo es cultivado aquí. Aquí tenemos más guayabas. Es que nos acabo de comentar que tiene dividido todo el territorio por sectores y esa es la base para tener más control sobre... bueno, también financiero. Tanto financiero como en cuanto a los trabajos, las labores que se hacen y aparte de eso, finalmente, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros aquí? Es eso porque es nuestro sueño que vamos haciendo poco a poco realidad. Algo bonito de esto que es que hay muchas especies que han nacido espontáneamente aquí. Que han nacido espontáneamente aquí. Por ejemplo, estos árboles de café no son cultivados por nosotros, sino que han ido naciendo de manera espontánea. ¿Sí? Espontánea es que las traen las aves, las semillas, ¿no? Moscas. Para evitar la mosca de la fruta. Entonces, Claudia prepara un líquido que es con... Tiene azúcar, tiene limón, tiene algo de vinagre creo que es. Y este color las atrae. Entonces, ellas ingresan y quedan atrapadas ahí. Cuando cae al suelo la naranja, se deja que salga ese hongo de la naranja, que eso es penicilina, digamos. Y entonces, ese hongo se le pone junto al hormiguero. Y ellas pisan esto. Y este hongo creo que les inhibe la reproducción. No, les inhibe la posibilidad de alimentarse. Entonces, ellos abandonan el nido. Miremos la cosecha de aguacate. ¡Wow! ¡Wow! Este aguacate es una variedad que se llama Choquete. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es súper importante que si tú quieres hacer una mejora en la finca, que también sabes de alguna manera medir el resultado. ¿Y cómo se mide? Con algo así. Describiendo tu café para ver qué ha cambiado.